Si ustedes escuchan su colonia, en la Ciudad de Puebla, esta canción fue dedicada a todo, a todo Puebla. Ciudad de Puebla. Vamos a bailar. Toda nuestra gana en Nueva York. Sonido de magia. Dinastía Ubías. De Mario Mendoza. Béilo. En los barrios de Puebla, todos van a gozar. Todas las balas, Chololes, Marcos, Maicos, Mocho, César. Vamos a gozar. Santa Lucía. Cada quien bailará. ¿Dónde le tocará? Que usará. En cada margen de. En donde de. Mi ciudad. Báilele. ¿Dónde? Mi bebé yo tipa. ¿Dónde más? Van a bailar. San Martín de Penucas. ¿Dónde más? La gozar. San Borio, Zucachapa. Todos van a bailar. Santa Isabel, Cholula. San José y Castilloca. Angelitos Locos, San Andrés. Soñador, Polo, Pecho, Chaquete. Y la papu. Se corta ese esclavo. Todos van a bailar. La mesa es el que refugio. Y ahí le metemos a San Pablo del Ponte. Cholula y Minerales. Todos van a bailar. Cholulita la bella. El sol y la loma. Todos van a gozar. Cholula y Minerales. El sonidito. Súper. Súper. ¡Ay, Lelo! Dinastía Rubías. Con los dragones. Bueno, un saludo a mis carnales. Unión Americana, güero, marco, gusano. Los barrios de Puebla. Toda la familia Martínez, gracias. Esta cumbia bacana. Hola, vas a bozar. Gracias, André Isabel Cholula. Un payaso. No me asustes, solo me hace reír. Vendale con raza loca. A morir. ¿Dónde? Los barrios de Pueyotipa. Perrín, Ardilla, Conejo, Chevita, Chicha, Casanova. San Martín, Benúz. Todos van a gozar. San Luis, suca. Mañana San Luis, solo Cholco. Todos van a gozar. Domingo nos vemos. San José y Minerales. Ciudad de las Madrizas. Cholula y Minerales. Angelitos Locos, sacan delgo. Banos Tóxicos. Vamos a salir a Loma. La Loma. Van a gozar. San Martín, sacan beche. La Chucita. Chucita. ¡Ay, Neldo! Pal famoso Congas y su establo regañaos. Les llovió sobre el mojado. El que ve Daniel Congo Publi Lara. ¡Ay, Neldo! Santa Lita y la Luz, todos van a bailar. Chocata y San Ramón, todos van a gozar. San Martín, el Alto y el Alto. Y los cometerros, busquen de San Sebastián. Santa Lita y la Luz, todos van a gozar. El La Luz y el Centro, todos van a bailar. Y los reyes de Soacabó, Sacatepec. Santa Lita y la Luz, todos van a bailar. Gracias, buenas noches, buenos días. Tenemos el disco a la venda. Todos van a bailar. Con Lucky Star, mi compadre. Todos van a bailar. Todos van a bailar. Solamente diez discos. Tango. Ni uno más, ni uno menos. Todos van a gozar. En La Luz y el Centro, todos van a bailar. Desde Mago y Cerrito. Hasta Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas. Mi barrio, el tamborcito. Todos van a bailar. Y amigos de Texas. En Colonia. Todos van a gozar. Todos van a bailar. Vámonos, gracias. Que Dios los bendiga. Todos van a bailar. 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 Gracias.